Vamos a ver rápidamente la insuficiencia adrenal y la enfermedad de Addison. La insuficiencia adrenal puede ser crónica o aguda. Si es aguda se llama crisis adrenal. Y si es crónica es la enfermedad de Addison, generalmente. Puede ser por otras causas. La enfermedad de Addison es la destrucción autoinmune de las glándulas suprarrenales. Destrucción autoinmune. También pueden haber otras causas como hemocromatosis, arcoidosis, tuberculosis. Tuberculosis es la causa más común de insuficiencia adrenal crónica en países subdesarrollados. Y en países desarrollados es la enfermedad de Addison. La insuficiencia adrenal puede ser... Ahí también puede ser por otros medicamentos como rifampina o ketoconazol. Y infecciones que no son tuberculosis como histoplasma o citomegalovirus. Bueno, la insuficiencia adrenal puede ser primaria o secundaria o terciaria. La primaria es problema de la glándula adrenal. O sea que no produce los glucocorticoides. Y la secundaria es problema o de la pituitaria o de el hipotálamo. Que entonces subsecuantemente sería disminución en las hormonas de la pituitaria. Y la terciaria es decir si el paciente está tomando esteroides. Entonces primero la insuficiencia adrenal o la definición es disminución en la producción de glucocorticoides. Puede ser también con disminución de mineralocorticoides. Entonces recordemos las capas de la corteza de la glándula suprarrenal. La de afuera es la glomerulosa. La siguiente es la reticularis. Y la de hasta adentro es la fasciculata. Y esta es la medula. La fasciculata produce los andrógenos. O bueno, las hormonas... Bueno, los andrógenos y luego ahí se puede producir estrógenos. La reticularis hace... Ay, las puse al revés. La fasciculata es la glomerulosa de hasta afuera. La reticularis es la más adentro. Y la fasciculata es entre las dos. La nomotecnia es GFR de glomerulofiltration rate. Y mientras más nos vemos hacia el centro, más amoray. Entonces glomerulosa es para los mineralocorticoides. O sea, la sal de aldosterona y así. Fasciculata para los glucocorticoides. Y las reticularis de los andrógenos y estrógenos de cosas... Las hormonas sexuales de amor. Ok, bueno. Entonces, aquí solo nos vamos a enfocar en la fasciculata y las reticulares. La fasciculata es la que produce los glucocorticoides y lo produce en respuesta a la ACTH de la pituitaria. Y los mineralocorticoides, como es la aldosterona, son independientes de la ACTH. Entonces, si el paciente tiene una insuficiencia adrenal primaria, o sea, la glándula está dañada, entonces no produce ni glucocorticoides ni mineralocorticoides. Y si es secundaria, o sea, si es la pituitaria o el hipotálamo el que está dañado, entonces no hay ACTH y la ACTH entonces no estimula a la fasciculata a producir glucocorticoides. Pero los mineralocorticoides sí se producen porque son independientes de la ACTH. Entonces, en la secundaria hay disminución en los glucocorticoides, pero no de los mineralocorticoides. Y la terciaria es cuando el paciente está tomando esteroides. Si el paciente está tomando esteroides que tienen actividad de glucocorticoides y a veces también de mineralocorticoides, pero lo importante es que la actividad de glucocorticoides, porque esta hace inhibición o hace retroalimentación negativa en la ACTH. Si tenemos el eje del hipotálamo pituitaria y la glándula adrenal, sí, pero si le estamos dando aquí esteroides por fuera, o sea, si le estamos dando actividad de glucocorticoides por fuera, entonces no hay la inhibición de la CRH por el hipotálamo y entonces no hay ACTH en la pituitaria y entonces la glándula adrenal no produce el glucocorticoide. Entonces, aquí sí vamos a tener glucocorticoide, o sea, el paciente que está tomando esteroides tiene actividad de glucocorticoide, pero su ACTH y su CRH están disminuidas. Si a ese paciente súbitamente le quitamos los esteroides, entonces va a tener bajo cortisol porque la glándula adrenal no lo está produciendo porque la ACTH estaba baja. Entonces, así súbitamente el paciente no puede con esa disminución así súbita de cortisol porque ya no tiene el esteroide. Entonces, cuando le damos un esteroide al paciente hay que dárselo por pocos días, como cuatro días, no más de eso, y quitarlo de una manera como continua, o sea, paulativamente, no así de súbito. Entonces, si se lo quitamos súbito le va a dar insuficiencia adrenal terciaria y esta pues nada más va a ser disminución en la actividad de, de hecho, esta va a ser nada más disminución en los glucocorticoides porque es la ACTH la que está suprimida y así. Entonces, insuficiencia adrenal primaria, hay que reemplazar glucocorticoides y mineralocorticoides y la secundaria solo, solo, secundaria solo glucocorticoides, secundaria terciaria solo glucocorticoides. Si el paciente viene en crisis adrenal, o sea, agudo, entonces el agudo es más importante tratar antes que hacer el diagnóstico. Entonces, primero damos, bueno, primero vamos a tomar una prueba de cortisol para medir los niveles y ver el diagnóstico. Pero inmediatamente damos fluidos intravenosos agresivamente, damos 50% solución dextrosa por la hipoglucemia porque no tenemos la actividad de glucocorticoides y como la crisis adrenal es daño súbito a la glándula adrenal, es una insuficiencia adrenal primaria. Entonces, hay que reponer glucocorticoides y mineralocorticoides. Entonces, se da hidrocortisona porque hidrocortisona tiene ambos, actividad de glucocorticoides y de mineralocorticoides. Entonces, no vamos a dar dextametasona porque esa solo tiene actividad de glucocorticoides. Si el paciente está estable, se le puede dar prednisona. Si el paciente está inestable, se le da hidrocortisona. Y si después de esto todavía sigue inestable, se le da fluidos cortisona, que tiene mucha actividad de mineralocorticoides. O sea, si no tiene hipotensión, prednisona. Si tiene inestabilidad postural, hidrocortisona. Y si todavía, fluidos cortisona. El diagnóstico, ah bueno, primero la crisis adrenal puede ser por choque, choque hipovolémico. Así que súbitamente no le llegue sangre a la glándula adrenal. Puede ser por infarto de la glándula adrenal. Puede ser por metástasis a veces de la glándula adrenal. Si es por infección, como Neisseria meningitidis. En esta, específicamente, crisis adrenal por Neisseria meningitidis. Es síndrome de Waterhouse en Friederiken. Y se presenta como insuficiencia adrenal, más lesiones púrpuras en la piel. Bueno, estas son las causas de crisis adrenal. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico va a ser la prueba de cositropina. Cositropina. Entonces, si esto sale positivo, nos hace una prueba normal. Bueno, dependiendo de cómo le llamemos. O bueno, a ver, no vamos a decir si positivo o negativo. Entonces, prueba de cositropina es dar ACTH. O sea, cositropina es ACTH. Entonces, al paciente le estamos dando ACTH. ¿Qué esperamos cuando damos ACTH? Aquella producción de cortisol. Entonces, primero vamos a medir el cortisol antes de darle la cositropina. Y luego se la damos, intramuscular o intravenosa. Y medimos otra vez. Una hora después medimos el cortisol. Si el cortisol aumentó, aumentó el cortisol. Es una respuesta normal. Y entonces se excluye insuficiencia adrenal. No hay insuficiencia adrenal. Si está disminuida, bueno, o sea, si no hubo aumento de cortisol, no hubo aumento de cortisol, entonces es insuficiencia adrenal. O sea, la glándula no pudo producir glucocorticoide. Pero ahora, la insuficiencia adrenal puede ser o primaria o secundaria o terciaria. Si es primaria, dijimos, es problema de la glándula. O sea, la ACTH va a estar elevada. Porque la glándula no lo está produciendo y entonces no hay la inhibición, no hay la retroalimentación negativa. Entonces, la ACTH está elevada. Si le damos ACTH, pues de todos modos va a estar elevada y no vamos a tener el cortisol. Entonces, aquí, para que sea una insuficiencia adrenal primaria, la ACTH va a estar elevada. Y en la secundaria o terciaria, en la glándula no puede producir, la glándula adrenal no puede producir los glucocorticoides porque la ACTH y o la CRH están, bueno, o la CRH está disminuida. Si es terciario es porque hay la retroalimentación negativa de los esteroides y cuando se lo quitamos, de todos modos todavía no puede compensar con esa baja de esteroides. Y entonces, la CRH y la ACTH están disminuidas. Si es problema del hipotálamo, CRH y ACTH están disminuidas. Si es problema de la pituitaria, la ACTH está disminuida. El problema de la pituitaria, por ejemplo, sarcoidosis o hemocromatosis también producen daño a la pituitaria. Entonces, ahí la ACTH va a estar disminuida. Entonces, si al paciente le damos la prueba de cositropina y no hubo aumento en cortisol, entonces tiene insuficiencia adrenal. Si le medimos ACTH y si la ACTH está elevada, es insuficiencia adrenal primaria. Porque si se la medimos de esta negativa, dos horas después de esto, y si la medimos de esta negativa, es una insuficiencia adrenal secundaria o terciaria. Y entonces, en esta hay que reponer mineralocorticoides. Y en esta solo damos glucocorticoides, porque los mineralocorticoides van a estar bien. Y en esta sí hay que reponer mineralocorticoides. Y también se le pueden dar tabletas de sal y así. Cuando la prueba es inconclusa, se hace la prueba de metirapona. La prueba de metirapona es, el último paso de la conversión de cortisol es, el once de oxicortisol se convierte en cortisol. La metirapona inhibe este paso. Metirapona inhibe. Entonces, ¿cuál es la respuesta normal a dar metirapona? Entonces, tenemos disminución en el cortisol, porque no se está pudiendo convertir. Entonces, disminución en el cortisol. Como hay bajo cortisol, viene la retorno de alimentación negativa. Entonces, o sea, hay bajo cortisol. Entonces, va a haber aumento de la CRH y de la ACTH. Después, si... Después, bueno, tenemos esta ACTH que está elevada. Y esta ACTH va a las glándulas, a la glándula adrenal. Y en la glándula adrenal, pues estimula la producción de glucocorticoides. Y esta producción es, bueno, todos los glucocorticoides hasta once de oxicortisol. Ciertamente no va a poder pasar a cortisol, porque está inhibida por la metirapona. Pero, sí produce el once de oxicortisol. De hecho, este se va a acumular porque no se puede ir a cortisol. Entonces, va a estar elevado el once de oxicortisol. Esta es la respuesta normal a la prueba de metirapona. Cortisol bajo, ACTH aumentada y once de oxicortisol elevado. Si el paciente tiene insuficiencia adrenal primaria, cuando le damos metirapona, si es a metirapona, si es a metirapona, pues de todas formas va a estar disminuida. La ACTH va a estar aumentada. A uno que no le damos metirapona, está aumentada. La ACTH. La ACTH. Y como estamos aumentando la ACTH, el once de oxicortisol va a estar aumentado. El once de oxicortisol estaría aumentado, pero como la glándula está dañada, no puede producir ningún glucocorticoide y entonces el once de oxicortisol está disminuido. La diferencia entre la insuficiencia de la glándula adrenal primaria versus la prueba normal, o sea, en un paciente normal en prueba de metirapona, es el once de oxicortisol. En la prueba normal está, o sea, en un paciente normal está elevado el once de oxicortisol y en el paciente con insuficiencia adrenal primaria está disminuida. Y para la secundaria es, ciertamente tenemos disminución en el cortisol, a uno que no le damos metirapona, sino porque la glándula no lo está produciendo, pero aquí la glándula no lo está produciendo porque no hay ACTH. Puede ser que tampoco haya CRH, pero no hay ACTH, entonces la ACTH está disminuida. Y si no tenemos ACTH, no puede estimular en la glándula adrenal la producción de glucocorticoides y entonces no hay once de oxicortisol. Entonces, respuesta normal, ACTH elevada, once de oxicortisol elevada, cortisol disminuido. Insuficiencia adrenal primaria, ACTH elevada, cortisol disminuido, once de oxicortisol disminuido. Insuficiencia adrenal secundaria o terciaria, cortisol disminuido, ACTH disminuida y once de oxicortisol disminuido. O sea, ahí todo disminuido. Conforme vamos avanzando, más se van disminuyendo. Entonces, primero la prueba de cosintropina. Si la prueba de cosintropina está inconclusa, entonces se hace la prueba de metirapona.